Ahora recibimos a la doctora Gabriela Marti porque vamos a hablar de los derechos de las familias que tienen algún integrante con discapacidad. ¿Cómo estás Gabriela? Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenida. Gracias. Esta nota surge a partir de una inquietud que a mí me pasaron y que ella, vía WhatsApp, lo resolvió tan didácticamente, pudo comunicar tan didácticamente, te digo que los audios fueron enviados así, como llegaron a la persona interesada. La pregunta, y que por ahí podemos arrancar por esa pregunta, en ese caso era, ¿qué pasa cuando hay un chiquito discapacitado en una casa, la familia por ahí se queda sin trabajo, trabajaba el papá, se quedan sin trabajo, se quedan sin obra social? Bueno, ¿qué alternativas tiene una familia? Porque lamentablemente en esta época debe haber muchas familias en esta situación. Y vamos a aclarar, perdón, que Gabriela es mamá de un chiquito con alguna discapacidad y además es abogada. Así es. Entonces esto hace que sepas mucho más específicamente. Sí, y a partir de lo que le pasó a mi nene, que en definitiva no le pasó nada, porque es una persona... Divino. No, absolutamente, yo empecé a transitar esto de especializarme en los derechos de las personas con discapacidad, porque, a ver, cuando vos te dicen que tenés un hijo con discapacidad o te encontrás con que nació un hijo con discapacidad o te transformaste en una persona con discapacidad, claramente no es fácil transitar esa situación. Y te llenás de preguntas, porque aparte vivimos en una sociedad que discrimina, que no es una sociedad inclusiva y que falta información, porque no hay políticas públicas en materia de derechos de las personas con discapacidad. Y lo que me preguntaba era, a ver, ¿qué pasa si no tengo obra social? Primero en este país, para poder adquirir los derechos de las personas con discapacidad, tenés que tener el certificado de discapacidad. ¿Vos lo podés tramitar o no? No es obligatorio, vos podés tener una discapacidad, pero no tramitar el certificado de discapacidad. Pero el certificado de discapacidad es la llave para acceder a esos derechos. Si vos no tenés... Por cierto, hay muchos derechos. Lo que pasa es que no se utilizan porque no... No se cumplen. El tema es ese, que no se cumplen. A ver, en materia de discapacidad, lamentablemente, el no cumplimiento de la ley es la regla. Claro. Increíble. Y es, a ver, la verdad que es muy injusto que las personas con discapacidad vayan gritando por la vida que tienen derechos. Porque esto, a ver, si vos entrevistás o te ponés a hablar con personas con discapacidad, están más enojados por los obstáculos con los cuales ellos tienen que sortear todos los días que por su propia discapacidad. Increíble. Y entonces vos lo ponés a pensar y decís, no puede ser. Es decir, ¿qué nos llevó a esto? Si bien hemos avanzado, o que no hemos corrido de esa idea de que la persona con discapacidad es un enfermo y que hay que tenerlo ahí en su casa y que no puede nada, hay que correrse de ese paradigma y lo hemos ido corriendo. Pero no porque hubo políticas públicas en favor de eso, sino porque las mamás, las instituciones fueron empujando. Si no tenés obra social, tenés que tramitar el certificado de discapacidad y el Estado tiene la obligación de cubrirte todas aquellas prestaciones que vos tenés o necesitás en materia de discapacidad. Pero también es cierto que a veces pasa que los hospitales están colapsados. Con lo cual, hoy, por ejemplo, los chicos. Los chicos con discapacidad, en su gran mayoría, porque como no están enfermos, no hay que curar a nadie. Pero sí, hay terapias alternativas que hacen que estos chicos mejoren su calidad de vida. Entonces, son terapias a muy largo plazo. Con lo cual... Continuas. Exactamente. Como parte de la vida. Y fundamentalmente, que esto yo lo he aprendido a lo largo de estos años que me ha tocado transitar, esto de armar un equipo para que todos juntos empecemos a trabajar en función de mi hijo no avanzaría, como avanzó, si no tuviese un acompañante, una mamá, un papá, hermano, familia, escuela, terapias, que lo vayan acompañando y que lo vayan ayudando. Es fundamental. Que además tienen el derecho de tener una persona que los acompañe en su tarea escolar. A ver, persona con discapacidad, niño con discapacidad, tiene derecho, las familias tienen derecho a elegir un establecimiento de educación común. No es chico con discapacidad escuela especial. Ya no. A ver, tengo un niño con discapacidad, tengo derecho a que esa escuela común lo acepte y que haga los ajustes razonables para que ese niño pueda estudiar. A ver, una vez me pasó una discusión con una directora, un chico en silla de ruedas que no tenía imposibilidad intelectual, sino que no podía ingresar y estar en el primer piso, porque el secundario estaba en el primer piso. ¿Qué había que hacer? Bajar el primer año a planta baja. Era muy simple. Y no conseguía que... A ver, para ella el secundario estaba en el primer piso. Claro. Y no podés... A ver... Las estructuras... Claro, vos tenés estructuras muy... Que vienen de hace muchos años, que a veces son muy difíciles correrse de ahí. Y en esto que te preguntaba Claudio, ¿qué pasa en este caso puntual de, bueno... Si no tenés obra social... Si no tenés obra social... Que se quedan sin trabajo... Y no te queda otra que recurrir al hospital, no tenés otra alternativa. Lo que vos podés hacer sí es tramitar una pensión no contributiva, ya sea nacional o provincial. Pero en este país todo tarda mucho tiempo. A ver, una pensión nacional, que te da lo que se conocía antes como profe, que hoy es un plan de salud, incluida salud, te tarda tres años, como mínimo, para que te lo otorguen. Después tenés en la provincia de Buenos Aires... Digamos que, con lo que vos estás diciendo, el certificado de discapacidad es primordial. A ver, yo soy una defensora del certificado de discapacidad. No es fácil, la verdad. Yo cuando salí con el certificado de discapacidad de mi hijo de la oficina, ¡guau! Fue fuerte, ¿viste? Y ahora... Pero eso es lo que a vos te permite que tu hijo o la persona con discapacidad tenga una mejor calidad de vida. Porque las obras sociales, con ese certificado de discapacidad, tienen la obligación de darte todo lo que vos necesites como consecuencia de la discapacidad o por tu discapacidad al 100%. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de esto con la doctora Gabriela Marti, abogada, especialista en discapacidad. Bueno, justamente, la diferencia entre tener o no el subsidio, subsidio nacional o subsidio provincial, costos, beneficios de uno y de otro, porque ahí sí, si se logra un subsidio, hay una obra social. Hay una obra social. Sí, es la diferencia. Que eso es muy interesante. Claro, sin duda. Y también hay muchos otros beneficios para la familia que las propias familias desconocen. Es que en realidad no se habla de discapacidad, porque la palabra asusta. En el próximo bloque seguimos hablando. Está la doctora Gabriela Marti con nosotros, abogada especialista en discapacidad. Bien, seguimos hablando con la doctora Gabriela Marti. Los derechos que tienen que saber las familias donde hay discapacitados. Hablábamos, o nos contaba ella, que lo primero es, bueno, pelear por el certificado de discapacidad. Es un trámite largo, no es fácil, pero luego se puede solicitar, porque en principio no tenés obra social. Entonces, por supuesto, si sus padres trabajan, el discapacitado tiene la posibilidad de estar en una familia donde hay trabajo, bueno, habrá una obra social. Y el certificado de discapacidad habilita para que esa obra social tenga que hacerse cargo de todos los gastos de la persona discapacitada. Pero, ¿qué pasa cuando no hay obra social? Sí se puede acceder a través de otro beneficio. Sí, podés tramitar a nivel nacional la pensión no contributiva para personas con discapacidad. ¿A partir de qué edad? De la edad que quieran, de la edad que tengas. Es decir, va tu mamá a la... Antes lo hacía desarrollo de nación. Ahora se hace en ANSES, porque absorbió todos los trámites. Pero vos vas en representación de tu hijo, tenés que llevar una cierta cantidad de documentación. Sí es cierto que para que este país te otorgue una pensión no contributiva, tenés que ser casi indigente. Esto significa que si el padre trabaja, si la madre tiene casa, si el padre tiene auto, o hay algún bien dando vuelta, a la hora de otorgarlo, va a tener algunas complicaciones. Esto a nivel nacional que te da lugar a lo que se conoce como plan salud. Ese plan salud es malo. La realidad es que es muy malo. No trabaja prácticamente nadie con ese plan. Y después si no, tenés en provincia una pensión no contributiva a nivel provincial, que te la otorgue al IPS, que sí te da IOMA. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La de provincia es que el monto será 1.400 pesos, pero tenés IOMA. La de nación se te va casi a 6.000, pero tenés plan salud. Generalmente la gente lo que hace ante ver las diferencias de los montos es tramitarla en la nacional, pero cuando se encuentra y da el alta al plan salud y se ve que nadie trabaja, ya después tenés un problema, porque si vos entrás al hospital y te salta que vos tenés este programa de salud, ya el hospital te dice no, anda y que te cubra el plan salud. Y ese plan de salud que no funciona. No funciona. Entonces, sí es cierto que esas son informaciones que uno tiene que tener. Claramente hoy IOMA no es la panacea, ni IOMA ni ninguna obra social, ni nacional, ni provincial. Pero, a ver, te cubre. Y si no te cubre, tenés la posibilidad de hacer, ir a ver un abogado y hacer un amparo. Que esto tiene que ver también con una de las maneras que vos tenés de pelear por tus derechos. ¿Por qué? Porque lo que yo te decía hace un rato, a ver, vos no entrás, yo te juego, a veces les invito a ir, vayan a una obra social y a ver si algún empleado les dice, mirá, vos como persona con discapacidad tenés derecho a esto, esto, esto. No existe. De hecho, yo atiendo gente que cuando presentan el certificado de discapacidad del hijo, le dan de baja a la familia entera. Es un acto de discriminación absoluto. Pero la obra social presenta el certificado de discapacidad, le dan de baja a todos, diciendo de que vos falseaste la declaración jurada, que al momento de que vos te ingresaste sabías, pero no dijiste. Un disparate. Un disparate. Y después tenés que andar peleando que no, que el papel, que esto no corresponde, que te odio y así. Sí que te genera un desgaste. ¿Por qué? Porque las obras sociales juegan al desgaste. Porque hoy las personas con discapacidad son un gasto. Esto es así. Entonces, las familias van, vienen, no tienen conocimiento, se cansan, prefieren pagar las terapias, pero si no tenés recursos, te quedás fuera del sistema. Yo un día pregunté, ¿por qué si el Estado Nacional o Provincial tiene la obligación de darle trabajo al 4%, es decir, el 4% del personal tiene que ser discapacitado? Pero ¿qué pasa? No llegan a capacitarse, porque son expulsados del sistema antes, porque no pudieron ir a una escuela. Un día alguien me preguntó, ¿y vos por qué peleás por el título homologable de tu hijo? Le digo, ¿cómo por qué? Si él no tiene acceder al título, yo no quiero que le regale el título, pero si él transita el primario o el secundario, tiene derecho al título. Porque en este país, si no tenés el título secundario, no podés trabajar. Si vos vas a una escuela especial, no tenés tu título homologable. Entonces, es como si no hubieses transitado el secundario. ¿No te da título en la escuela especial? No. No es homologable, no sirve el título. Para trabajar no te sirve. Lo que pasa es que, también es cierto, Cecilia, que hay discapacidades y discapacidades. Claro. Claramente. A lo mejor no sirve para una cosa, pero es excelente para otra. A ver, exactamente, a ver, es cierto, pero si vos empezás a ir a una escuela, ahora porque hay una resolución que permite el título homologable, pero antes no. Esto fue a base de peleas, porque antes tenías, por ejemplo, en el caso de mi hijo, va a una escuela común, pero estaba integrado a una escuela especial, entonces mi nene iba a terminar teniendo un título de una escuela especial, que ese título no le iba a permitir, por más que hubiese transitado todo el primario y el secundario, con los ajustes razonables, porque lógicamente, sí se le acomoda la currícula de acuerdo a su capacidad. Y eso es, esto está dentro de los derechos. ¿Ahora se homologa? Ahora sí se homologan, pero a base de que surgió una resolución y que hubo que hacer un montón también de políticas, y no del Estado, sino de organizaciones, para que también se aprobara en la provincia, porque la provincia empezó a regir mucho después de que se sancionó esa resolución a nivel nacional. Un disparate. Claramente es un disparate. Porque el chico termina de estudiar y realmente son muy buenos en alguna actividad, otros que son buenos no se encargaran. Pero es como la vida misma, Cecilia. Pero odio. Yo, a ver, no somos todos buenos en todo, esto es así, ni le caemos bien a todo el mundo. Entonces yo lo que planteo es, aprendamos a aceptar al otro tal cual es. No es muy difícil. Aprendamos a aceptar al otro tal cual es. Es como la vida misma. Entonces, si nosotros empezamos a discriminar y empezamos a mirar para el costado, a ver, la discapacidad no contagia, esto hay que tenerlo claro. Y siempre digo lo mismo, si hay algo que no discrimine, la discapacidad. Cualquier persona en cualquier momento puede tener un hijo con discapacidad o nos podemos transformar a personas con discapacidad. A partir de un accidente o lo que sea. Exactamente. Tenemos que tener cuidado y tenemos que también pelear para que el Estado plantee políticas de Estado en materia de discapacidad. Las personas con discapacidad hoy no pueden ir a tomar un café porque no tienen un baño para discapacitados o porque no tienen rampa para entrar. Entonces ahí, ¿qué te está discapacitando? ¿La sociedad, el local o la silla de ruedas? El local que no te hizo una rampa para poder entrar. Observa, hay edificios que tienen rampas, que tienen rampas porque si no, no tienen habilitación. Pero hay rampas que vos vas con la silla de ruedas y también hay la vereda de frente. Entonces, empecemos a tratar de mirar las cosas desde otro lugar. ¿La mirada ha ido cambiando? Sí, ha ido cambiando. Pero es muy difícil. Pero yo sigo apostando de que las cosas van a ir bien porque apuesto a que, no sé, a que la sociedad cambie y que mi hijo tenga una buena calidad de vida. ¿Cómo es la situación? Acá llega un mensaje que es bastante largo, no lo puedo leer todo, pero resumiéndolo, ¿qué pasa con los chicos, no sé, un síndrome de Down o algún tipo de autismo, que concurre a una escuela normal? ¿Tiene sí o sí que estar la maestra integradora? A ver, hay dos cuestiones. El nene con discapacidad que entra a una escuela común tiene derecho a tener una acompañante, una maestra al lado, lo que se dice una acompañante terapéutica o una maestra de apoyo. Correcto. Ese nene lo podés integrar o no con la escuela especial. Si lo integrás con la escuela especial, es la escuela especial la que adapta la currícula, ¿va? Y esa maestra especial es la que concurre a la escuela dos horas a la semana. Con lo cual... ¿Dos horas a la semana? Sí, dos horas a la semana. Imaginate que si vos no tenés plata para pagar una acompañante terapéutica o la obra social te dice que no, porque no te la quiere cubrir, esa criatura se quedó fuera del sistema. Porque yo pensaba, digo, un docente que tiene 30, 35, 38 alumnos y un chiquito que necesita una atención especial, o que tiene silla de ruedas, o tiene algún tipo de deficiencia neurológica. Para un docente sin alguien, en la práctica es imposible. Partamos de la base que la maestra de grado es la que tiene que fijar las bases para plantear la educación, ¿no? Pero vos tenés una acompañante que ayuda y una maestra integradora de la escuela especial que adaptó la currícula. Con lo cual la maestra de grado va a dar, va a formar a esa nene de acuerdo a lo que le dice la maestra integradora. Pero si vos no tenés conocimiento, o no tenés los medios, o la obra social no te cubre una acompañante terapéutica, que no es barata, ese nene pasa dos horas y después por semana cuando pueden, cuando pueden, y entonces después queda nada, ni hablar en el secundario, cuando a ver, en primario lo podés ir un poquito manejando porque es la misma maestra, el secundario que entra y sale los docentes, es muy complejo, es muy complejo. Y si la obra social acepta a esa maestra, la termina integradora o psicóloga. La obra social tiene la obligación de cubrirte, ¿no? Claro, les pagan tan atrasados que terminan los papás pagándole a esa persona para que el nene, como ya se encariñó y tiene que estar todos los días, le cayó bien, hubo feeling, bueno, los papás le van pagando el dinero y cuando llega de la obra social, esa docente, esa maestra integradora le devuelve... Apartamos, Cecilia, a la base que vos tenés que tener los medios, porque si no tenés los medios, a los 3, 4 meses la acompañante terapéutica se va y es lógico, ¿quién trabaja gratis? Esto es así. Tal cual. Entonces, las obras sociales también... ¿Cuánto nos falta? Sí, las obras sociales son muy perversas en cuanto al tema de cómo se manejan con los trámites, por eso yo también les digo que se informen cuando van a hacer un trámite, porque ¿qué te hace la obra social? Yo voy a la obra social, pido un acompañante terapéutico y automáticamente me lo autoriza. Ahí me vedó la posibilidad de interponer un amparo, porque me lo autorizó, no me está quitando el derecho, me lo autorizó. Pero me lo paga 8 meses, 9 meses después. Claro. Y esa acción de cobro de peso, porque ahora vos tenés una deuda entre la acompañante y Yoma, le tiene que hacer la acompañante, no el papá, con la cual la acompañante te dice, encima tengo que hacer un juicio y poner plata, no, corazón, chao, no trabajo más y no trabajo nunca más por esta obra social. Qué sistema perverso, ¿eh? Absolutamente. Qué sistema perverso, ¿eh? Sí, 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 es muy complicado. ¿Qué sistema perverso? Es el Estado. Sí, es el Estado. Es el Estado, el perverso, contra los que más lo necesitan. Y sí, la verdad que sí. Porque es contra quienes más lo necesitan. La verdad que me parece que tiene que ver, que nos pone, desde qué lugar nos ponemos, yo siempre digo lo mismo, desde qué lugar nos queremos poner como sociedad. A ver, si vos estacionás tu auto en una rampa sin importarte absolutamente nada, habla de vos buen mal como persona, te das cuenta. Y esto es exactamente lo mismo. A ver, hay tantas leyes en materia de discapacidad, ¿por qué? Como le decía yo a Cecilia en el corte, porque se han violado los derechos de las personas con discapacidad durante años. Ahora, si esa ley o la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad vos no la cumplís o no la exigís, es un papel que tenés ahí que no sirve absolutamente para nada. ¿Para qué sirve tener o haber adherido a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad si después le negás la salud, le negás la educación, para ir a que vayan, a que te firmen un papel o para que te autoricen una práctica o todo. Es tanto y vas y después te dicen, ah, faltó el papel, ¿por qué no me lo pediste cuando fui? Y volvés. La mayoría que puede o a veces no puede, terminan haciendo un sacrificio extra para poder hacer todo como sea. Y aparte, a ver, que vos lo que decías, lo perverso, de 10 o 15 personas que van a la obra social, porque yo trabajé en IOMA, entonces conozco de los dos lados. IOMA, ¿qué hace? Prefiere que te hagan el amparo a modificar el sistema. ¿Va? Lo prefiere. Con lo cual, de los 10, 15 personas que van a preguntar o hacer un trámite, uno o dos llegan a un abogado. No es que van los 15 al abogado, uno o dos. Con lo cual, tenés 13 personas, fuera absolutamente, te digo un número, puedo decirte, que no tienen conocimiento. Y aparte... Trabajan con tu agotamiento. Ah, absolutamente. Uno está enfermo y tenés que ir y que llevar, y te faltó la letra, y no especificaron si era comprimido o jarabe, tiene que ser la misma lapicera. Y vas y venís. Entonces vos que estás con la garganta así inflamada por un medicamento... Lo de la garganta inflamada es metafórico. Sí. ¿Entendés? Vas, venís, vas. A la tercera vez decís el de la farmacia que le faltó el coso, el troquel. ¿Cuánto vale? Dámelo. Sistema perverso. Sí, la verdad que... Pero bueno, yo apuesto a que eso se va a cambiar y depende también de nosotros. Si nosotros nos quedamos tranquilos y no peleamos por nuestros derechos, esto no se va a modificar. Peleen por los derechos de las personas con discapacidad, hagan el certificado de discapacidad, reclamen. Yo sé que es cansador, que te agota, pero de nosotros depende si tenemos hijos, porque de ellos depende la calidad de vida y si son grandes también porque no hay derecho a que las personas con discapacidad se transformen en una planta por culpa del sistema. No hay derecho. Clarísimo, como siempre. Doctora Gabriela Martí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Clarito, clarito, clarito.